¿Cómo te mantienes para mantener un nuevo activo vigente? Ah, no para hacer ejercicio diario, para estar. Eso es clave para un artista. Ese es el ejercicio, siempre. ¿Cómo me planteo vigente? Enterándome de los castings, enterándome de las oportunidades, hablando y lo mejor que tú puedes hacer siempre es PR. Siempre relaciones públicas, Siempre dar una buena cara Y algo que quiero regalarles Una frase William Shakespeare te explica Que tú eres dueño de tu silencio O esclavo de tus manos Lo que tú hermanes Lo que tú digas debe tener sabiduría Debe ser con mucha sabiduría Lo que tú practicas Y no debes criticar Ni hacerle daño a nadie Tienes que dar amor a la gente Tienes que darme cariño Eso lo aprendí con el tiempo Porque cuando tú destruyes a alguien Es como si estuvieras destruyéndote Tú mismo a un espejo Como diciéndote lo mismo Entonces si tú generas amor Tú vas a recibir amor Si tú generas odio Tú vas a generar odio Si tú criticas es como si te criticaras Yo trato de llevar una buena relación Me van a criticar Me van a decir cosas Pero yo me mantengo al margen De lo que me dicen Si a vos opinan Yo opino que es una buena persona Yo trato de opinar la parte positiva Y hay programas de televisión Y hay revistas Y hay social media Todas las críticas ¿Cómo le haces para...? Yo estudié de torero Yo como de torero Tienes que aprender a torear Es una metáfora ¿Sabes lo que es el bullpining? El bullpining Bueno, ahí el torero Tiene que torear Para que no lo fueran Entonces lo que hace uno Es no caer en la trampa De las críticas Tienes que darle la vuelta Mantenerte en una buena posición Sin atacar Te puedes defender Pero no necesitas defenderte Atacando Sino Analizando lo que vas a hacer Porque todo lo que digas Será tomado en tu compra Si tú aquí dices algo malo La gente va a decir esto Hay gente que inventa chistes Hay gente que inventa Las groserías Y dicen De mí han hablado muchas cosas Difamaciones Me han hecho pedazos Pero No me quedo callado Es importante Lo que dices Una, Flavio Es importante Cuando dices De hablar del amor Y respetar a la gente Porque tú empezaste En la calle Vendiendo chicos Y Juan Y nosotros Estamos cerca De México Y cuando cruzamos A Redosa A Progreso Vemos los niños Vendiendo a esos chicos Y yo creo que es importante Para los chavos Muchachos que están Mirando este video De aprender de eso De respetar a esos niños Que ven en la calle Ayudarles Porque De ahí empezó Vendiendo chistes Y mira lo que han logrado Yo creo que eso fue algo importante Porque quiero Que vean los viewers Y que tomen eso Oye Es una historia de inspiración Que no hable inglés Pero me siento más Como hablando español Pero How you doing everyone My name is Martin Valdez I'm from Mexico City How you doing No pero Pero Básicamente Ustedes hacen alguna Lo traducen O lo pasan O la gente no entiende En español Entienden Si La gente lo entiende Aquí en España Podemos decir Alvures también Alvures Don't mean it No 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 A mi me gustaba Cuando decían aquí Callate los 5 Bro Los 5 Cállate Shut up En este ¿Cómo se llama? Mr. Rock and Roll James Es muy amigo mío Trabajé con él Vamos a entrevistar Proctiano Trabajé con 5 años Mándele un abrazo Grande de mi parte A Rock and Roll James Es un maestrazo De la conducción Tiene Hágalo cantar Canta precioso Él es un cruner He's an excellent singer Rock and Roll James He's one of the best singers In the United States From me Yo lo he disfrutado mucho Su voz También estaba con Rock and Roll Y una chaparrita Que también Muy buena A Dante Y ahorita Pero bueno Es que Trabajé con Gaby Que también Entreviste a Gaby A Gaby te va a dar Perdón Entreviste en inglés Te va a pasar Y también Que sabe mucho De nutrición También Ella tuvo cáncer Ella tuvo cáncer Y ella condujo Conmigo 10 años Estuvo conmigo A mi lado Estuvo en el show De Marcos Valdez Estuvo en la alegre Despertar Y básicamente Comenzó la televisión Conmigo Casi conmigo Pero es una Estupenda Conmigo Una estupenda amiga Tuvo cáncer Y ahora es vegana Y ya no tiene cáncer De nada Y es una Venga Lleva 3 años De vegana A Bonnie A Bonnie A Bonnie A Bonnie Bonnie A 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 Bonnie Lo que pasa Que era La de Bonnie Que bueno Me concordaste Oni A Bonnie A Bonnie A Bonnie Un millón De besos Tiene una voz Estúpida Hay una Que se llama Crazy Que ella La interpreta Crazy La interpreta Muy bonito Canta muy bien A Bonnie Tiene una historia Maravillosa En El Valle Está muy identificada Con toda la Idosincrasia que tiene, el valle tiene magia, tiene un idioma diferente, tiene una forma de hablar diferente, una forma de cobijarte diferente, te sientes contento, te sientes alegre, la gente es bien chismosa, bien nosy, es bien nosy la gente, pero nosotros no, le gusta a la gente el chiste, a ti te gusta, a ti también, a ti, a ti, a ti, si, bueno, de las vías en cuanto a obstáculos, cuales has tenido tu vida y como los has vencido, yo mismo, el obstáculo más grande es un, el obstáculo más grande es cuando tú te enfrentas a tus caprichos, yo perdí un programa, les voy a preguntar, les platico, yo iba a estrenar un programa, era viernes y estrenaba el lunes un programa a nivel nacional e internacional y entonces el productor se confundió que me había dado llamado y no me dio llamado y me regaló, yo estaba cuidando a mi bis, a mi sobrina y en eso me llamó, ¿qué? ¿por qué no estás aquí? es tu obligación, nadie me dio llamado, pero voy para allá y cuando voy allá me empiezan a gritar un día y dije, si me sigues gritando, no voy a hacer el programa, tú lo tienes que hacer, si me sigues gritando y me empezó a gritar grosería y me dije, búscate otro producto, me salí mal hecho, mal hecho, lo que tienes que hacer cuando pase eso es dejar que se tranquilicen las cosas, porque el que perdió fui yo, porque dejé el programa que era para mí, yo iba a salir al aire a nivel nacional e internacional, era un programa que iba a empezar todos los días en la noche, a nivel estelar y por el pelearme en ese momento tomé la decisión equivocada, que aunque me estaba gritando, debía haber hablado con los directivos más arriba y decirles, oye, no quiero que me griten, ese es un obstáculo, la otra cosa que es difícil, es aguantar las abritas, la gente miedosa, la gente que habla por hablar, que lo dedicamos, eso a veces me duele, me hace llorar, a veces la familia es la que más te hace llorar, y aguantar, los desprecios me duele, el que tu llegues a un casted y me cierran la puerta, o tu no eres, o que tienes los cambros, pero aprendes, he logrado aprender a ubicarme que lo que es tuyo, es tuyo, lo que no es tuyo, ni modo, lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas, y es parte de esto. ¿Y qué es tu plan para ti? Mira, voy a, acabo de grabar una película muy importante, donde hago un oncólogo, que es el doctor que se dedica a curar el cáncer, y es un papel muy difícil porque es un oncólogo de niños, para mí es un trabajo muy duro, pero fue un trabajo muy bueno, se llama Triunfo de vivir, y eso, se estrena mi película. Número dos, estoy grabando una nueva serie, que es muy interesante, donde soy un narcotráficante, ya ves que está muy de moda, pero esa es una sorpresa que veo, está muy bonita, y por otro lado estoy con Lucina Mariscal, que es una gran comediante de La Lencha, papucho, papucho, papucho que dice, estoy haciendo una obra de Emilio Carvallido, que se llama Luminaria, Emilio Carvallido es un dramaturgo maravilloso, que ha dado mail, muchas obras como Rosa de Rosa, Tomás, te juro Juana, que tengo ganas, fotografé la playa, estoy con él, estoy dando clases de actuación, expresión corporal, visión, manejo de escenario, trazo escéptico y oratoria. A veces no, no son las clases. En el momento, cuenten conmigo, caro mío, si lo necesitan, yo los ayudo, yo se las regalo las clases a ustedes, porque son mis amigos, pero a los de Emilio, si me están viendo, si les voy a cobrar dinero. ¿Pero vale la pena? No, los certificas, los certificas, y también doy clases con Lolita Contestos. Ah, claro. En esta Lolita estoy muy contento, es una gran clase, buenísima clase, que es la que hago muchísimo. Y doy conferencias también, y vendo un mall en los domingos. Muy bárbaro, también. Algo que quieras compartir para terminarlo, ¿cuál mensaje? Es bien importante que sigan a estos dos muchachos. Tienen la frescura, tienen el amor y las ganas de triunfar. Estos dos jóvenes están luchando porque ustedes se diviertan, porque ustedes estén contentos. tienen carisma, tienen personalidad, están guapos, chavas, apúntense como van, rápido, porque son solteros, se llama Polo y vivo solo. No. No. Es importante que aprendamos a dar amor en estas épocas tan difíciles. Creanme lo que les estoy diciendo. Tiene mal amor, viene en su corazón a Dios. Siempre. Dios hace ese milagro que tú necesitas. Dios está siempre contigo cuidándote. Cuando más oscura están las noches que viene el amanecer, y Él está ahí esperándote con los brazos abiertos. Yo quiero desearles muchísimo éxito porque me encantan. Están haciéndolo muy bien. Si necesitan un compañero que les mande algún reportaje que se los grabe, o algo que estemos haciendo, les voy a mandar un video de mi papá. ¿Lo quieren pasar? ¿Lo quieren ver cómo está? ¿Dónde viene un testimonio de cómo está mi papá y cómo está la familia Valdez? ¿Les gustaría? Me encantaría. ¿Se lo mandó? Para que vean al logo Valdez, qué chulo está. Está bien ahorita de salud, está mejor. Fíjate que ya se tomó un pulque. Ya se tomó un choco loco. ¿Qué es el choco loco? ¿Qué es el choco loco? Chocolate frío en la mañana con un shot de boca. Se lo toma y hace así. La cosa va bien. En 88 años tuvo cáncer de piel, cáncer de cerebro, agua en los pulmones, 15 radiaciones, 5 operaciones de la enfermedad en general, y ya se tomó un pulque y ya se tomó un pulque. Para ti fue fácil ser tu familia Valdez o ser mucho más difícil la cosa por eso? Difícilísimo. Difícilísimo ser parte de una familia tan famosa o tan talento. Es muy difícil, pero es un reto que tenemos que asimilar todos. Tienes que seguir con una dinastía tan bonita como los Valdez. Y hacer tu propio nombre también. Ser un nombre, ser un nombre, aunque siempre te van a relacionar. Siempre te relacionas con tu tío, con tu hermano, con tu papá. Yo lo agradezco. O si es difícil, pero depende que tú quieras abrir la puerta o la dejes cerrar. Abra las puertas, muchachos. Jóvenes como estos chavas, útense luego luego por un soltero. Que los que nos pongan muchos likes o como le dicen aquí, Like, share, 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 share. Muchos shares, por favor, pánsenlo por favor. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias igual. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo soy Alex Saravia. Y Isaac Merina. Nos vemos en la próxima vez. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.